Música Hay momentos que no tenemos para comprar salado El huevo le trata por las nubes Entonces compramos mortadela Y eso no alcanza O sea que yo te diga Mira que me comí un pollo guisado Un pollo frito, un bistec Tenemos tiempo que no lo hacemos Música Música Muchas veces tienen solamente para dar una sola comida O dos comidas Y lo que hacen es complementar La dieta diaria de los mismos Música Pero ya vemos que llevamos muchos años Con una desnutrición Que se ha hecho crónica en el país Y que ya no nada más está Probablemente como sectorizada A un grupo de personas Sino que ya lo vemos en niños En adolescentes y en adultos Música Música Toma pues Música